Miren, vamos a hacer una prueba aquí con los amigos de Sayer, con Pedro, de lo que es la pintura Extensa Plus. Es una pintura prácticamente nueva, es de Sayer y se llama así, Extensa Plus. Es una de las calidades de Sayer, es la cuarta pintura, la cuarta en calidad, la intermedia. Y luego sigue la Promaster de mayor nivel, la máxima y la ultra en varios niveles. Pero en este caso es este Sayer Extensa Plus. Aquí vamos a empezar con el proceso, la primera y la segunda mano. Ahí los dejamos con Pedro, Pedro es el especialista. Si previamente lo que es el sustrato donde se va a aplicar la pintura debe de estar sellado. En este caso, igual para no demorar mucho tiempo y que sea algo práctico lo que es la aplicación, yo traigo ya este sustrato ya sellado, con el fin de no gastar tanta pintura. Igual cuando hagas el trabajo, si tu construcción es nueva, sí o sí tienes que sellar. Es de suma importancia. ¿Qué pasa si no sellas? Entonces va a haber ciertos lugares donde va a absorber un poco más de pintura y se van a ver algunos lunares. Es porque hay partes donde está un poquito más poroso. Entonces, siempre es recomendable sellar. Uno, sirve para que gastes menos pintura. Eso, eso es importantísimo. Y este, ¿por qué? Porque lo que haces es sellar, sellar el poro. Toda la porosidad. Parece que no, pero sí, todos los sustratos tienen, tienen poro. Entonces, ese es uno. La segunda es que generas todavía un mejor anclaje. Entonces, cuando haces la aplicación, tu anclaje de pintura y sellador todavía es mucho mejor. Tu resistencia va a ser todavía mayor porque ahora sí lo que es el sellador va a encapsular todo lo que es el polvito y no lo va a dejar salir. A diferencia que si apliques solo la pintura, la pintura se va a adherir sobre el polvo y más bien es incorrecto, ¿eh? Porque no se adhiere al polvo. Donde hay polvo, lo que va a hacer es que se va a ir soltando. Por eso es importante lo que es hacer limpieza y sellar y ahora sí aplicar lo que es la pintura. Todas las calidades son a dos manos. Todas las pinturas se pintan a dos manos. Ahorita vamos a aplicar la primera. Posiblemente en la segunda ya no alcancemos a estar porque ocupamos un tiempo de secado. Pero mira, esta es nuestra calidad. Hacemos una tipo M. Estamos en vivo, Iván. Nos están viendo los cinco continentes ahorita. Más o menos. Más o menos. Ahorita no hay que hablar nada que no sea permitido. Y luego decimos muchas chingaderas y salen. Quedan para la eternidad. Miren, pues ahí está. Ahí está Pedro. Es el personal de Sire. Por ahí está también este... Este... El gerente general también, Iván. Pero aquí en este caso, Pedro es el especialista en la materia de lo que es la muestra que está llevando a cabo. Es de la línea Estensa Plus. Es una pintura prácticamente nueva. ¿Para cuántos años de garantía? Tiene seis años. Seis años de garantía. Tiene gran poder cubriente porque podemos decir que es una de las intermedias de Sire. Porque Sire tiene la BC, la BF, la BG, esta Estensa Plus, la quinta que es la ProMaster, la sexta que es máxima y la ultra que es la mejor para 20 años. Pero puedo decir que esta es una de las intermedias y es una muy buena pintura. Miren. Sí. Únicamente, este, por el momento tenemos en color blanco lo que es en galón y en cubeta. Sin ningún problema. Tiene buen poder cubriente. Ahorita le hemos dado solamente una pasada. Este, recuerde que todas, todas las pinturas son a dos manos a excepción de las que se nombran de una sola mano. Pero de ahí en adelante, todas, todos los recubrimientos son a dos manos. Aquí está. Puedes ver, este, cómo quedó. Esta es la primera mano. Se logra ver un poquito barreteado, pero esto es parte del proceso de la primera mano. Cuando tú apliques la segunda mano, todo esto tiene que desaparecer y todo tiene que quedar de manera uniforme. De hecho, eso se veía también porque los rodillos estaban frescos. Entonces, poco a poco tiene que ir desapareciendo y nevelando. Miren, esta es una tabla roca sin, sin pintar, solamente con sellador. ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, ahí está, se ve. Y aquí ya tenemos aplicado el producto. Igual el producto va a ir secando con el paso del tiempo. Este, estimamos un tiempo de secado entre, entre 40 minutos y una hora. A veces nos ayuda mucho el clima cuando está muy soleado o que hace un poquito más de calor, pues el tiempo de secado se acelera. Pero, este, no olvidemos la parte fundamental de dar el tiempo de secado. Siempre entre mano y mano para que, este, ahora sí la pintura haga su proceso de secado y no nos gastemos toda nuestra pintura queriendo que nos vaya dando el color desde la primera mano. Claro, dependiendo mucho qué calidad te lleves. Si te llevas una calidad más alta, tú vas a ver ese color desde el primer pasón que tú le des a tu aplicación. Pero mira, esta es la aplicación y ya se está emparejando. No sé si la cámara puede llegar a alcanzar a apreciar estas líneas. Sí. Es porque va secando, no son defectos. Ajá. De hecho ya, gran parte de la aplicación ya va, este, ya va secando. Es importante lo que es aplicar sellador. Estas, ahorita lo mencioné, pero estas muestras que traigo ya están selladas, previamente selladas. Si no, nos demoraríamos más tiempo en sellar y más tiempo en el secado. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se puede ver la diferencia. Donde uno ya tiene aplicada la pintura de una sola mano. Si logras ver ahí un poco de diferencia entre uno y otro. Tiene buen poder cubriente. Rendimiento de 7 a 9 metros cuadrados por litro a una mano. Vamos a esperar a que seque un poquito más. Y entonces vamos a aplicar una siguiente mano. Igual no sé si vayamos a alcanzar a dar una segunda mano. Si no, ya luego se muestra ya aplicada. Espero que ese es el fin de presentarles esta calidad. Miren, como es el sustrato solo sellado. Ojo, está sellado. Y esta ya está sellada y aparte tiene una mano de pintura. El poder cubriente es muy bueno. Ahí lo puedes observar. Muy bueno. Y si te queda algún barreteadito en la primera mano, no pasa absolutamente nada. Es normal. Eso se corrige en tu siguiente mano. Dependiendo la calidad que te lleves, puede apreciarse un poquito más, un poquito menos. Pero la corrección es en la segunda mano. No pasa absolutamente nada. A veces que no somos buenos aplicando alguna calidad de pintura. Y creemos que es una falla del color. No, la realidad es que no. El poder cubriente total te lo da una vez que das la segunda mano. Entonces, la importancia de sellar antes de aplicar. Si tú no aplicas un sellador, gastarías más pintura. O sea, aquí ya viene sellada. Es la parte que quiero aclarar. Gastarías todavía mucho más pintura porque los sustratos, muchos son muy porosos. Entonces, tienden a absorber en ciertas partes un poquito más de pintura. Y hasta cierto punto, si no pones un sellador, pudieran notarse algunos lunares en ciertas áreas. Que es donde se está absorbiendo un poquito más de pintura. Y tu color no va a quedar parejo. Entonces, la importancia de aplicar sellador es esa. Que tu color quede parejito. Y generamos un anclaje para que tu pintura quede bien, bien aplicada. Ya se activó la lámpara. Bien, pues ahí está Pedro, personal de Sayer, especialista en lo que es muchos productos de Sayer. Y en este caso le tocó a la pintura Estensa Plus, que prácticamente tiene un año de vida. No, un año de que la crearon, más bien. Así es. La garantía va más allá de un año, no se crean. Tiene un año de que nació Estensa Plus. Así es. Pero tiene, ¿para cuántos años de vida? Tiene para siete años. Siete años. Seis años. Seis años. Y si la cuida, hasta mucho más, ¿verdad? Sí. Ahí trae en el bote. Así es. Solamente es en color blanco. Así es. Por el momento, sí. Sí. Bueno. ¿Le vas a dar la segunda, no? Ahorita le damos la segunda. Yo creo que con eso vamos a esperar a que seque un poquito más. Igual para no acelerar el proceso. Vamos a aguantar esta pequeña transición. Aunque ahora sí que vamos a, como los, son como doce minutos de transmisión. Vamos a publicarla en tres secciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La cuarta en la segunda mano. Saludos y a la orden. En un ratito más regresamos con Pedro. Ahí está Pedro, miren. Sí. No crean que es virtual. Ahí está. Ahí está.